El gobernador electo de Jalisco El gobernador mantuvo su propuesta de delegados estatales Debido a que Carlos Lomeli será el próximo coordinador estatal en Jalisco, Enrique Alfaro dijo que, a pesar de que busca un diálogo y una relación cercana a Andrés Manuel, no reconoce la figura política que Lomeli representa Al respecto, López Obrador explicó que no es una figura que se desconozca porque no es nueva, ya que es similar a los delegados que siempre han existido en las dependencias federales Pero en este caso será solo uno en lugar de, los múltiples funcionarios que hay, todo como parte de su plan de austeridad, yo no sé por qué les preocupa si ya no se van a entender con tantos, solo va a ser un delegado del gobierno federal en cada estado Y es una facultad del ejecutivo, no requerimos modificar ninguna ley Yo tengo esa facultad y la voy a ejercer a sí mismo, durante la rueda de prensa en su casa de transición Negó que estas figuras vayan a ser un tipo de vicegobernadores, no, son figuras distintas, un gobernador es electo, y nosotros vamos a ser respetuosos de la soberanía de los estados y de los municipios Este es un representante del gobierno federal agregó que entre los proyectos que iniciarán en los primeros días de su gobierno están Iniciar la reconstrucción de las afectaciones que surgieron por los sismos del septiembre pasado, lo anterior por medio de un programa para el desarrollo de colonias marginadas Con información del occidental, animal político e informador Anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments